¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 39 de Jirogalo Skybreaker. Mi versión del capítulo dura lo que ven ahí, se sincronizan con ese timer y los subtítulos que van a ver ahí abajo para saber por dónde voy. Como siempre, si no quieren hacer eso, hay versión de esta reacción con anime puesto, la cual está disponible para miembros del canal. Acá en YouTube te unís con ese paso a paso, si no, en cafecito, en la parte de planes podés unirte también, cualquiera de los dos sirve. Pero, si no querés volverte miembro, porque no es obligatorio, y aún así querés apoyar el canal con tu donación, lo cual siempre viene bien, pero no es obligatorio tampoco, hay un botón que dice gracias debajo de este video que sirve para eso, si no, en cafecito también podés donar una sola vez, sin volverte miembro. En fin, gente, veamos cómo seguimos, quizás tengamos capítulo de Halloween, asumo, por fecha, no sé, veremos. En fin, sin mucho más que decir, sincroníciense conmigo en 3, 2, 1 y play. Intro de Toy, como siempre. Bueno, a ver, que nos dé para. Ok, definitivamente. Es su asa, obviamente. Pero me gusta la ambientación. Ok. Tenemos varias brujas. Oh, oh, ok. Ok, 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 ok. Difaces tiernos, me gustan. Ok. Por cierto, gente, si alguno de ustedes lo festeja, feliz Halloween. Siempre fue el tipo de festejo que desde pequeño añoré, pero mi país latinoamericano, sudamericano, mejor dicho, nos festeja en lo más mínimo porque no es parte de nuestra cultura, pero estamos al tanto de su existencia. Y quiero creer que no soy el único que, por lo menos desde pequeño, lo miró con interés y envidia porque ¿quién no querría disfrazarse, salir a joder y comer algo rico, caramelos, etcétera? Pero bueno, gente, no es viable en todos lados. Pero bueno, aún así disfrutable. Ahora, aun si es un capítulo de Halloween, estaría bueno que desarrollemos la trama. No me hago ilusiones, pero quedando después de este, no sé si nueve capítulos, ocho capítulos, porque no sé el total de esta temporada. Sería una cagada que terminen metiendo el pie en el acelerador en los últimos capítulos, en lugar de desarrollar las cosas oportunamente y cuando tenías tiempo, ¿no? Perdón, gente, parece que me quejará todos los capítulos de esto, pero es un problema de las últimas temporadas. Bueno, ese es el punto de vista comercial, ¿no? Realmente. ¿De dónde salió ese rumor? ¿De dónde salió ese rumor? Bueno, sí, busca materiales especiales. Ok, sí, no los puedo culpar a los pequeños. Demasiado. Muy sus. Ok, esto es predecoración. Muy largo el título. No hay un equivalente en Skyland. No me extrañaría. Me gusta la dirección para variar. Ya están muy metidos. No. No. Exactamente. Puedes comer quien quiera, siempre y cuando no abuse. Nada más. ¿Oh? ¿Oh? Oh. Oh. Hola, man. ¿Qué preparaste exactamente? Ok. ¿Qué? 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 Demasiados fantasmas Es muy de día Tiene que ser a la tarde y noche, gente Oh Me gusta la lámpara Una cosa es que a mí Los otros que te inviten a pasar Eso ya es medio No sé Perturbador Todavía no la identificaron a A dejar Ok, ok En grupo Me gusta, me gusta Sinceramente el capítulo de Halloween Más memorable que recuerdo De Precure Que yo haya visto Es el de ¿Cómo se llama? El de Hacto Las otras temporadas Seguro que tuvieron Pero sinceramente No me vienen a la cabeza De las que he visto No se Ok, me gusta esa toma Lo dice siendo una procura, ¿no? ¿Qué estás planeándome? ¡Oh! No esperaba verte entrar en acción, wait, what? ¿Cuál es la idea? Wait, what? ¿Qué? No sé, ¿o qué? Es un disfraz de Halloween, más que nada, imagino, ¿no? Es un disfraz de Halloween, que procuren y que procuren, no me estás chabullando a mí. Pero está buena la secuencia. Oh Dios, este tipo soncado de risa siempre. ¡Ah! Es un disfraz, dejame de joder. Seguro, seguro. Seguro. ¡Ah! No te ves muy pre-curemente, realmente. Es más cariño que otra cosa. Bueno, si te estás divirtiendo, ¿viste? ¿Qué carajos? ¿Qué busca dar mala reputación a las pre-cure solo por llamarse a sí mismo de esa forma? Ok, sí, 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 me imagino. Bueno, no salió bien. Cuanto había en una sola canasta Nos vimos Esa mañana temprano Tampoco había Eso en esa cuadra Oh, bueno, ok Teníamos algo más acá No es que eso solucione realmente la cosa, ¿no? Iba a hacer una pregunta Desde el punto de vista económico Y esta familia Pero mejor no Dudo que tenga respuesta No es que eso solucione Oh Nice Oh Tenuré Siempre tan exagerado No se lo merece Pero Oh Ese ya no es tu papel Ese ya no es tu papel No sé si te das cuenta Este MED solo aparece Hace su cosa Y se va Cero contexto Cero charla Cero desarrollo Siendo que al principio Lo teníamos que tomar Como una amenaza Es como que Su personaje Fue degradado Demasiado MED Es literalmente una herramienta A esta altura De trama Ah Me gustaría Siguieramos vestidos de Halloween Es como que me cago En la forma Precure Para este capítulo ¿Qué hago despierto grabando Cuando podría estar durmiendo Una hora más Antes de irme a trabajar ¿No? Siento que tengo sueño Es que saben que Hay gente en la semana No siempre junto La energía De grabar esta hora A veces Muy a veces Realmente Cuando no quiero Que se me acumulen Demasiadas cosas Para el fin de semana Eh Que se yo El tema es que Cuando vuelvo de trabajar Ya recansado De noche Teniendo que prepararme Para el día siguiente Cenar y demás Como que no No junto ganas Ni tiempo De hacerlo Así que por eso A la mañana Un poco más preferible Si junto fuerza Si quiere ¿No? Bueno a ver Oh Disparamos dulces Oh Me gusta El puñetazo doble Así que no logró Mucho Estaba duro El caramelo Ok Not bad Eh Bastante bueno Esquivando Ok Ok Eso fue divertido Ese es el problema Ese es el problema No da el culpo Pero Está bueno Ser servicial Con la comunidad Pero uno También tiene que Disfrutar Del festejo Ok Me gusta la idea Ok 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 Finalmente Lo partimos Oh Ok Ok Me gusta la seguidilla De ataques Pero eso duró poco Como combate Oh Que sueño Gente Y con suerte Habré dormido Siete horas Siete horas Y Quince Y veinte minutos Como mucho Extra Soy el tipo De persona Que se acuesta Y está Una hora No sé Sin poder dormir Hasta que el cuerpo Se le rinde Se le rinde Oh Pero lo decimos En forma Progúre Ok 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 Puedes decir Ok gente Muy sólido capítulo de Halloween Sinceramente lo disfruté mucho No diría que es el mejor capítulo de Halloween Precure que haya visto hasta el momento Sinceramente no recuerdo el de Go Princess No recuerdo el de Tropical Rouge El que más recuerdo es el de Hector No sé por qué, sé que lo disfruté mucho Aún cuando esa segunda mitad de Hector Fue mucho menos mejor que la primera mitad Con toda sinceridad Pero tuvo su saque de muy buenos capítulos igualmente Pero bueno En fin gente Si les gustó la reacción no olviden dejar un like Si alguno festeja Halloween Feliz Halloween Me encantaría festejarlo Pero no tiene mucho sentido Yo solo en mi casa Cuando era pequeño Sí, por ahí mi madre me seguía un poco la corriente con eso Hoy en día estoy seguro que le sigue gustando Halloween Pero no sale mucho el tema Pero bueno gente Nos vemos la próxima con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!